Bueno, 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 bienvenidos todos al capítulo número 29 de Pokémon Distorsión Diamante Vamos a continuar con la serie, estamos aquí en el laguito Veraz, si mal no recuerdo, creo que sí que es el Veraz, ¿verdad? Sí, es el Veraz, bueno, en el anterior capítulo nos pegamos de paros justo al final contra estos dos en un combate doble Obviamente, he ido a curar, aunque creo que no me quitaron mucha vida, pero bueno Y ahora nos toca pegarnos contra estos dos, también en combate doble y luego contra la comandante Así que, cuidadito porque se viene un comienzo del capítulo que, madre mía, vamos para allá Ah, que nos tocaba un Pokémon, vale, pues nada, un Aipon, ok Pokémon más bonita, aquí ya hemos capturado, así que no cuenta, obviamente Vamos a huir, madre mía, nivel 2 el Aipon Nivel 2 Vale, ahora sí, vamos para allá Pondré a tus Pokémon en órbita Si esta misión tiene éxito tendremos unos incentivos bien jugosos Pues lo siento, pero no vais a tener los incentivos Seguramente habréis trabajado duro, pero lo siento Vale, dos Pokémon cada uno, Pichu y Selgon Vale Vamos a meterle Leoflitzación al Selgon Y llave Corsé al Pichu Eh, sí Vamos a hacer eso Llave Corsé, le matamos de un golpe Siempre crítico No se asombráis con el crítico Nivel 43 Evin Perfecto Leoflitzación, no creo que le maté de un golpe Sí le he matado de un golpe Uh Vale Y un Haunter ¿Y qué más? Y un Mothim Vale, pues para el Mothim bastante facilito lo que viene siendo el antiaéreo Y al otro, pues, un Bola Sombra Le matará de un golpe, ¿no? Sí, es un por cuatro Obviamente le he matado de un golpe Vale Bastante bien RN SU de nivel Perfecto Estuicismo Nah, esto me quita muy, muy poco No me preocupa lo más mínimo, la verdad Me baja el ataque especial, pero bueno, no pasa nada Bola Sombra Le mataremos de dos golpes, entonces Ahí está Le habríamos matado de un golpe si no, ¿eh? Vale, vamos a meterle tinieblas, por ejemplo Y Bola Sombra Vale, tinieblas, ahí está Somos más rápidos Y le matamos Perfecto Vale, pues facilito Esperemos que Ceres también sea facilito, la verdad Vale Vamos a pegarnos contra Ceres Esa cara Me trae malos recuerdos Sí, del Valle Eólico Ese pequeño incidente me carrea un montón de problemas Y todo por tu culpa ¿Por qué me mires así? ¿Me recuerdas, no? Bueno Voy a refrescarte la memoria Soy Venus Una de las comandantes del equipo Galaxia ¿Qué haces tú aquí? ¿Has venido a ayudar a tu amiguito? Vas a pagar por lo que me hiciste Esto se ha acabado para ti Vale Combatimos contra Ceres A ver ¿Cuántos Pokémon tienes? Tres Pokémon No me toques los cojones Por favor Nivel 40 A ver Llave Corset Creo que le puede matar de un golpe Pero como sea más rápido que yo Y tenga algo raro Verás Llave Corset Patada salto alta Vale, esto es poco eficaz Madre mía Llave Corset Mátalo de un golpe Por favor Vale, menos mal Menos mal que no tiene nada de tipo volador, tío Menos mal Madre mía Un Darkrai Wismur Vale Este no me preocupa lo más mínimo Llave Corset Y si matamos a un Darkrai A un Wismur Vamos Le matamos 20 veces Vale, último Pokémon Fampi Cambiamos Sacamos a Yango, por ejemplo Y le metemos Hoja Aguda Vale, el jodido era Darkrai Le hemos matado Sin problemas Así que Bastante bien, la verdad Vale Hoja Aguda No le matamos de un golpe Sorprendido, la verdad Se cura Con vaya Cidra Hijo de perra Tiene libero Vale Tiene el libero Bueno, da igual Seguimos atacando Bueno, Hoja Aguda Claro, no le vamos a matar Es de tipo psíquico Ahora mismo Vamos a sacar a Boot Aunque claro Si me hace otro ataque Se convierte en otro tipo A ver que me hace A ver que me hace Ese Fampi Cometa Draco Un nuevo afecto Perfecto Ha salido perfecto Vale Por la oficinación Y a tu puta casa No le matamos Represalia Vale Tipo normal Vale Me quitas poquito Lio Felicinación Y ahora sí A tomar por culo Este Fampi Madre mía Me la quería liar El Fampi, eh Un Fampi chiquitillo Madre mía Vale Pues ya estaría He vuelto a perder Contra ti Primero en el Valle Ólico Y ahora en el Lago Veraz Esto no puede estar pasándole A una comandante Del equipo Galaxia Tranquilízate Venus Has hecho lo que tenías que hacer Tu misión era Transportar al Pokémon Del lago A nuestra base Claro He llevado a cabo Mi misión sin ningún problema Equipo Nos vamos El jefe nos espera en la base Los Pokémon de los tres lagos Están relacionados de alguna forma Gracias a la admirable Acción de Saturno En el Lago Valor Apareció aquí una cueva En la que dormía El Pokémon El Pokémon Mesprit Quizá acudió Con la intención De ayudar a sus amigos Sea como fuere Nos vino de perlas Resultó sumamente sencillo Capturarlo Así que ya los tenemos a todos Mesprit El ser de la emoción Azelf El ser de la voluntad Y Uxxi El ser de la sabiduría Y ahora espera a ver Lo que les tiene reservado El equipo Galaxia Pasó lo mismo En el Lago Valor El equipo Galaxia Se llevó otro Pokémon legendario No sabéis lo que me Lo que me alegro De que no os haya pasado nada Al plantarles cara A esos criminales Pero que hay en el Lago Agudeza Estaréis reales a salvo Vale Hay que ir al Lago Agudeza Que está arriba del todo Ahí está Marcadito con la Con la banderita A ver si me deja Ahí está Vale Entonces Nos tenemos que meter En el Monte Corona Supongo que O a partir de Ciudad Betusta O Pueblo Calestis Vamos a meternos Por aquí mismo Que creo que se entra Más facilito Creo que sí Vale Lo que no sé Si tengo repelentes Voy a mirar A ver Si tengo repelentes Porque claro No quiero estar Todo el maldito rato Vale Aquí A ver Si tengo repelentes Aquí tengo Un repelente Guapo Vale Tenemos que comprar repels Está clarísimo Vale Primero vamos a curar Aunque No es que tengamos El equipo Sumamente jodido Pero bueno Siempre está bien Tener el equipo A full Vale Pues curamos por aquí Vamos a ir a comprar Los repelentes Como ya he dicho Y nos metemos En el Monte Corona Y vamos hacia Ciudad Punta Neva Vale Nos metemos aquí A ver si me deja entrar Gracias Te ha chocado contra la puerta Te acabas de dar cuenta Que te has pegado en toda la frente ¿Verdad? No sé si está bien Mi muñeco La verdad ¿Me vendes tú Repelentes? Por favor dime que sí Vale, sí Y super repelentes también Vale, máximo no Pero super repel sí Hostia Son bastante caros La verdad A ver ¿5.000 me puedo gastar? Sí Vamos a gastar Dinero Si luego no compro nada Nunca la verdad De hecho También vamos a comprar Repelentes normales Vamos a comprar 9 Ya tenemos 1 Así tenemos 10 Y 10 Vale Ya está Vámonos Por aquí Madre mía Vaya lagazos Que me ha pegado ahí En un momento Por aquí abajo Por favor ¿Puedes dejar de pegar lagazos? Se agradecería bastante La verdad Tío Es infumable O sea Esta parte ¿Qué cojones? ¿Qué cojones está cargando? Si por aquí ya hemos venido Ah ¿Que no hemos venido por aquí? Quiero recordar Que sí que hemos venido por aquí Pero Va a aparecer ¿no? Vale Pues entonces Por eso está Pegado lagazos Esperamos No tiene sentido Hasta que no No hagan mejor esto La verdad es que no creo Que vuelva a jugar A ningún juego De Switch en emulador Porque no tiene No tiene jodida lógica La verdad Antiaéreo Nivel 16 Me parece vergonzoso El nivel Vale Bulbasaur Cambiamos Y sacamos ARN por ejemplo Le podemos meter Paranormal Vale Bulbasaur Chiquitillo Paranormal Y en principio Le matamos ¿no? Bueno En principio Claro En principio Y en final Porque está Al nivel 16 Si es que no está A nuestro nivel Es que está Al 16 No es que me digas Que estaría en el 40 A lo mejor no levantamos Que seguramente Le mataríamos De todas formas Pero Pero bueno Vale Pues nos metemos aquí En el monte corona Vale Creo que ya tenemos fuerza Con lo cual podemos Pillar el objeto De aquí arriba Vamos a utilizar el repelente Porque Me parece que ya hemos Capturado aquí En el monte corona Con lo cual Ya no podemos Volver a capturar Así que Repelente Ya estaría ¿No tenemos Fuerza? No me jodas Que no tenemos fuerza Tío No tenemos fuerza ¿Dónde se consigue fuerza? Me parece a mí Que voy a hacer corte Me parece que voy a hacer cortecito Y en cuanto tenga fuerza O sepa dónde conseguirlo Vuelvo por aquí Vale Pues estamos por aquí En el último piso De la torre perdida Y se supone Que esta señora de aquí Me da La MT Fuerza Así que Vamos a ver Si es verdad o no La torre perdida Acoge a los Pokémon Que han pasado a mejor vida Algunos pudieron disfrutar De una larga estancia Entre nosotros Otros tuvieron menos suerte Pero aquí todos hallarán la paz Venir ha sido muy considerado Por tu parte Así que te ofrezco Estas MT Estas ¿Cómo que te ofrezco Estas MT? Varias Me da varias 96 Y me da fuerza Básicamente O sea Es lo mismo A ver Que en este caso Me da fuerza Para el otro lado Lo que pasa es que aquí El 96 Es otro que es pulimento Vale Bastante mierda La verdad Y tú que me das Amuleto Vale Pues ya está Vale Pues voy a hacer Otro cortecito Así Bastante rápido Y volvemos Al Monte Corona Vale Pues por aquí estamos ya En el Monte Corona Después de haber conseguido Fuerza Y ahora Ahora sí que podemos mover Esta roca gigante Perfecto Vale Pues vamos a pillar El objetivo de aquí arriba Estallido No sé si será estallido De verdad Eh Imagino que sí Porque creo recordar Que sí que pone el movimiento Exactamente Estallido Ojo Cuidado Esto para Para el Charmilion O ¿Cuál era el otro que teníamos? Eh Para el Monferno Efectivamente Regulus Cuidado Charmilion Si puedo aprenderlo Monferno Cuidadito Cuidadito Que no nos olvidamos de ellos Eh Ahí están Así que Vale Esto no sé si puedo Bajarlo Creo que no Creo que nos quedamos encerrados Vale Piedra Lunar Y Vale Ahora sí que puedes mover esto Vale Perfecto Y hacia aquí que hay Eh Puedes romperla por favor Gracias No sé por qué no la has roto Sinceramente Otro objeto que es Trozo estrella Vale Me la sudo bastante Vale Vamos a continuar Vale Otro repelente Ahí está Continuamos por aquí arriba Hay entrenadores por aquí Hostia No se ve una mierda Vale Eh Vamos a utilizar Despejar Obviamente Se puede utilizar ¿No? Sí Vale Perfecto Vamos a guardar el Pokerreloj Rompemos esto Pillamos el objeto Sanabol Wow Increíble Vale Hostia Esto es gigante ¿No? Olo 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 Que pedazo de cueva Vale Vamos a mover esto Lo que viene siendo un poquito Para pillar el objeto Vale Llevamos esto Refleluz Un objeto la verdad Eh Vale Por aquí Objeto Vale Esperemos que sea interesante Elixir La verdad es que no Vale Este objeto también me interesa Vale Podemos pillarlo Rompiendo esta roca Lupa Bastante bien Y Podemos hacer surf por aquí Y Y Y pillar este objeto Por ejemplo Piedra eterna Que me la suda La piedra eterna La verdad es que nunca la he entendido Es como un poco Estúpida la verdad Vamos a pillar Este objeto Que nos queda por aquí Y continuamos Hostia Espérate que este es para moverlo Así Ahí está Pillamos esto Otra piedra eterna Madre mía Wow Vale Vámonos Otro repelente Madre mía Como se gastan de rápido ¿No? Se gastan muy rápido Vale Salimos por aquí Y llegamos a Ruta 216 Ah pues bastante cortito El monte corona Pensaba que iba a ser Bastante más largo La verdad Aquí hay objeto Sí Cuatro total Bastante bien Vale Pues aquí podemos capturar Estaría bastante bien Capturar la verdad Vamos a probar suerte A ver que tal Hay que quitar primero El repelente Obviamente Vamos por favor Bueno Vamos a ir caminando Mientras tanto Pueblo veloz Me la suda Vale Vamos a ir avanzando Porque es una tontería Quedarnos ahí Ahí está Quitamos el repelente No utilizamos otro Y vamos a probar suerte Vale El primer Pokémon de ruta Que es Un Tangela Eh ¿Cómo evoluciona Tangrowth? ¿Cómo era que evolucionaba Tangrowth? Necesitaba Poder pasado o algo así No Eso era Jan Mega No Y este también Este también Eh Pues no va a poder evolucionar nunca No lo quiero entonces No lo quiero Huimos Huimos del Tangela Vamos a por otro Venga por favor Que salga algo Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Creo que ya le tenemos Creo que ya le tenemos Sí Vale Este no cuenta Perfecto Menos mal Porque un Luminion Por favor Que salga un buen Pokémon Tío Primer Pokémon de ruta Monfer Pues ya le tenemos también Pues nada Nos salen todos los Pokémon Que ya tenemos Increíble Vale pues Voy a huir Voy a avanzar Y si nos pilla algún Pokémon En algún momento Pues le capturamos Y ya estaría Vale Contra esta parece ser Que es combate obligatorio No Uy Como nos lo hemos saltado Como nos lo hemos saltado De bien eh Y tú te giras o algo No lo sé Treparrocas Creo que no tenemos No efectivamente Corre 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 Uff Vale Esta creo que Efectivamente te cura Aunque los Pokémon Los tenemos a tope La verdad Vale Contra este Habría que pelear Vamos a continuar por aquí Ruta 217 Esta es otra ruta Vale pues entonces Vamos a capturar aquí Y luego vamos a la ruta 217 Otro Tángela Vale pues nos coemos Al Tángela Creo que no tengo Mineral evolutivo Porque con un mineral Tángela no estaría mal Del todo Pero claro Sin una Violite Hostia Ni se mueve Ni se mueve Vale voy a tirar Tinieblas Ahora cuando le quito Vale más de mitad de vida No puedo volver a pegarle Tinieblas Porque le mato Eh Ultra bola Uno Dos No se captura a ti Lanza llamas Eh Vamos a cambiar Lo que viene siendo un poquito ¿No? De Pokémon yo creo Vamos a sacar A ver algo que sea poco eficaz Voltio cambio Es poco eficaz Pero claro No se hasta que punto No se hasta que punto Le quitaría Poquito Eh Igualmente voy a sacar a Bud Voy a sacar a Bud De todas formas Y Vamos a seguir Metiéndole ultra bola Para intentar capturarlo Ataque aéreo Vale Ataque tipo volador Súper fuerte Menos mal que sea en dos turnos Y que no me lo ha hecho Al 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 Vale Vale Eh Ultra bola Es que ni se mueve Es que ni se mueve Tío Wow Voy a tirar super Para no seguir utilizando Malgastando Mejor dicho Las ultras Uno Dos Es que no se quiere capturar Este Tangela No se quiere capturar Vale Voy a hablar en bajito Para que no nos escuche Vamos a decirle Vamos a intentar engañar A este Tangela Y decirle que va a ser titular Y así quiere capturarse Vale Oye Tangela bonito Sabes que si te capturas Vas a ser titular En mi equipo ¿Verdad? Si si De verdad te lo digo Tío No me he creído No me ha creído Pues nada A ver Vida roja Por favor Tangela Tío Uno Dos Tres Gracias Gracias Madre mía Lo que ha costado Capturar un Tangela Vale Vamos a ponerle Motecito Eh Se va a llamar Basafe Con dos eses ¿Verdad? Si Basafe Ahí está Vale Vamos a ver Los datos de Tangela A ver si por lo menos Es interesante Bueno Un ataque físico Bueno no especial Como no Recoge miel de mierda Lanzayamas Lanzamiento Ataque aéreo Y absorber No No va a salir titular En la puta vida Vale Vamos a por otro Pokémon Segundo Pokémon De ruta Que es Otra de aluminio Madre mía Eh ¿Pueden salir Pokémon Diferentes? Me gustaría capturar Otro Pokémon La verdad Estaría bastante bien Es algo que me gustaría Por favor Que no me salga Tangela Aluminio Monferno Que me salga Otra cosa diferente Granidos Uy Un Rampardos ¿A qué nivel evoluciona? ¿A qué nivel evoluciona? A ver Cananidos Al 30 Puedo tener ya Un Rampardos No Le he tirado a Sanabol Quería utilizar La Veloc Ball Y la he liado Diego Se captura con la Sanabol En primer turno Chaval Estaba flipando Si con rayos No me jodas Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar Que no me fío Vaya misclick Tío Quería tirar La Veloc Ball Y he tirado la Sanabol Sin querer Aunque casi le capturamos También te digo Que Te casi capturamos Con una Sanabol De mierda En turno 1 Vale Pues tenemos que pegarle Bueno claro La verdad es que Sacar a Yango No es lo mejor Porque quiero pegarle Super eficaz O sea Poco eficaz Mejor dicho Vale Nitrocarga Con el N Nitrocarga Es poco eficaz Y encima es físico Y el N Es mucho mejor Atacante especial Con lo cual Al principio No tendríamos que quitarle Mucha vida Vale Lo malo de este Cránidos Es que estoy viendo Que me está atacando Por la parte especial Cuando Cránidos Y Rampardos Sobre todo Es super físico O sea Rampardos Creo que tiene 160 165 Ataques físicos O sea es una maldita Barbaridad La verdad Vale Nitrocarga Hostia Le he quitado muy poco Le he quitado muy poco Vale Voy a atacarle con otra cosa Con ácido Por ejemplo Vale Le he quitado un huevo Le he quitado un huevo Campo eléctrico Vale Me la suda Yo creo que metemos ya Ultra bola O super incluso Creo que con una super A lo mejor le capturamos Super bola ¿Qué pasa con los Pokémon hoy? No entiendo Lo que pasa con los Pokémon O sea no entiendo El capítulo De hoy no tiene puto sentido Vale Vida roja A ver si se quiere capturar Por favor Por favor 1 2 3 Thank you Vale se captura este Cranny 2 Esperemos que sea más interesante Que el Que el Tángela Vale vamos a ponerle a Botecito Y este Cranny 2 Se va a llamar Vale Vale aquí A darle a esto Vale se va a llamar Lucito Con Y Lucito Ahí está Vale vamos a ver Los datos De este Lucito No se ha salido neutro Con telepatía Aunque la habilidad Me da un poco lo mismo Porque ¿Qué acaba de pasar? Se me acaba de quitar la cámara ¿Cómo no? Ah Vale pues nada Vale pues me he quedado sin cámara Porque pone que se ha calentado La verdad es que mi habitación Ahora mismo hace un calor Espectacular Así que nada Grabo el final del capítulo Sin cámara Vale Telepatía Rápidamente Gota vital Psico rayo Vale bastante mierda La verdad es que bastante mierda Vale terminamos el capítulo por aquí Porque es que encima No puedo encender Ni la maldita cámara Así que nada Lo dejamos ya para el próximo capítulo Y capturamos en la ruta 217 Este capítulo Espero que os haya encantado Si es así Ya sabéis que podéis dejar Un like al vídeo También podéis suscribiros Con el botoncito rojo Que podéis suscribirse De por aquí abajo Para apoyar el canal Aunque ahora mismo No podáis ver Donde estoy señalando Pero bueno Ya sabéis donde está El maldito botoncito No os olvidéis de seguirme Por todas mis redes sociales Y dicho todo esto Nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!